Aún tengo fresco el recuerdo de tu piel sobre mi piel Las mañanas maravillosas que compartimos en busca de renovar nuestro cariño La cálida sonrisa que asomaba entre tus labios para expresarme tantas cosas Y tu cuerpo frágil, y tu mirada llena de misterio y dulzura para mí Hoy, mi vida solo está llena de nostalgia y de amargura ¿Por qué el destino separó el camino de los dos? ¿Por qué amor mío, si tú me amabas, tuviste que decirme para siempre adiós? No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar como tú, porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer, que a mí me quiera como tú A nadie más podré quererme por mí, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor Y yo te dije adiós, queriéndonos así 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 Y yo te dije adiós, queriéndonos así